Música Seguramente se hayáis preguntado que por qué al principio del programa no he dicho quién teníamos como artista invitado de esta noche Pues porque lo he hecho así y porque me ha apetecido, porque yo creo que diciendo simplemente Argentina a día de hoy en el flamenco ya se dice todo Es una mujer de fuerza, de raza y sobre todo una madre ejemplar Y esta noche tenemos la gran suerte de poderla tener con nosotros y disfrutar de tu arte Buenas noches Muchas gracias, buenas noches, Fale, es un placer Cuéntame, para ti, ¿qué es el flamenco? Bueno, yo creo que es mi vida, ¿no? Al igual que para ti, ¿no? Y también la copla, por supuesto Pero es verdad que he aprendido mucho del flamenco Ya no solamente profesionalmente, sino personalmente Y sigo aprendiendo del flamenco, ¿no? Todavía queda mucho por aprender Pero yo creo que si me quitan el flamenco yo no valgo para nada Creo que mi vida viviría por mi hijo solamente Pero es verdad que el flamenco para mí lo es todo Y no puedo pasar ni un día sin escuchar algo Mira, ahora que has dicho que sigues aprendiendo del flamenco Se me viene a la cabeza preguntarte Cuando estás dando una de tus masterclass ¿Se te hace fácil decir con palabras o explicar un cante, la procedencia? O sea, todo lo que envuelve el hacer una masterclass de un cante o de distintos estilos ¿Qué es más fácil? ¿Cantarlo o contarlo? Para mí cantarlo Es verdad que contarlo es muy difícil Y es verdad que no he hecho muchas masterclass Pero lo poquito que he hecho me cuesta trabajo Y sobre todo porque lo hago todo con mucho respeto Siempre lo llevo todo muy bien Porque me gusta llevarlo todo preparado Al igual que en los conciertos Pero, por ejemplo, cuando he dado algunas clases de fandango De fandango de Huelva Siempre recordando mis inicios Cuando yo lo aprendía Digo, ay, que estoy enseñando algo que yo he aprendido prácticamente ayer Y qué bonito, ¿no? Poder tener el privilegio ese de decir Yo lo aprendí, ya me lo enseñaron Y qué bueno que yo ahora puedo enseñarlo también Tú eres de las que piensas que el flamenco Verdaderamente no está en el lugar donde se merece estar Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Porque fuera de nuestro país es tan querido Así es Y aquí por qué no se quiere de esa manera De esa manera tan apasionada, ¿no? Porque en Japón, incluso en Francia Tampoco hay que irse tan lejos, ¿no? Efectivamente Lo quieren de una manera, con un respeto, con una admiración Incluso tú que has estado también como yo en Argentina Has visto cómo nos quieren Que nos encontramos, por cierto Sí, que nos encontramos Cómo nos quieren, Dios mío Nos quieren muchísimo Y nos adoran Entonces, aquí yo creo que todavía hay mucha gente Que ha escuchado hablar del flamenco Como algo así Una leyenda urbana Como algo que le percibe Algo negativo Que todavía hay gente que no quiere entrar ahí Efectivamente Y es algo maravilloso Y es algo Lo que hay que hacer mucho hincapié Que el flamenco es flamenco No es flamenquito Ni fusiones Ni historias de esas Muy bien O sea, la copla es copla El flamenco es flamenco Un potaje de garbanzos Un potaje de garbanzos Y que no me venga ningún che A ponerle brócoli Porque no pega Porque no pega Y si no pega Refala y entra para adentro Como una bala Y mira, dime Si tuvieses que definir Tu personalidad Con un palo del flamenco ¿Cuál sería? Guau Guau Ostras Pues La pregunta es difícil No, no Te doy tres Te dejo tres Ah, venga, venga Vale Para que lo tengas más Para que según el estado de ánimo Que siempre no estamos igual Es que esa es la cosa Ahí está Depende del día Depende del día Del estado de ánimo y todo O con qué palos del flamenco Tú te defines más Venga Voy a nombrar Define tu personalidad Voy a nombrar tres Porque A ver, mis preferidos Que son todos Porque me gustan todos Pero por nombrar tres Los fandamos de Huelva Porque es verdad Que lo llevo muy adentro Muy interno El cante por alegría Y por seguiría Olé Alegre pero profunda O sea, dos cantes muy grandes Dos cantes muy grandes Bueno, y otro que Es más festero Pero que nos deja de ser Un cante grande también ¿No? ¿Qué tipo de música Que no sea flamenco Oyes para enriquecerte Culturalmente? Pues mira He escuchado No seas como yo Que no oigo nada Y os lo digo así de claro No copla Fado portugués Tango argentino Y ahora es verdad Que estoy de lleno Con el son cubano Que prácticamente Me viene a mí de sorpresa Porque bueno Supongo que más adelante Me querrás preguntar eso Efectivamente Y bueno Yo estoy encantada Porque estoy aprendiendo Muchísimo de este género Que para mí Yo soy novata Y aparte Que es muy importante también ¿No? O sea, enriquecernos En ese sentido De otras culturas De otra música Y de todo eso Bueno, y que con el son cubano Es que te hace bailar Totalmente Entonces, los flamencos Un poquito de borbulería Pero no es lo mismo cantar Que estaba ¿Sabes? Cantar y bailar a la vez Que el flamenco Pues tú cantas Después tú patas y otras cosas Pero estoy aprendiendo mucho De este género A ver, mira Yo en muchas ocasiones No es que yo lo haya vivido ¿No? Personalmente Pero sí es cierto Que a otras compañeras Y a otros compañeros En más de una ocasión Charlando Hemos comentado Hemos comentado Que el flamenco Antiguo De años atrás Era un género Muy de hombres Sí No lo podemos llamar machista Porque esa palabra No entra obviamente Pero sí que era un género Muy de hombres Es la circunstancia De aquella época Efectivamente Tú que O sea, ¿qué lesión Le darías tú Sobre todo A esa gente joven Que nos ven Y que siguen A los participantes Del concurso nuestro Y que siguen La modalidad de flamenco También ¿Qué le dirías a ellos? Porque también lo piensan Sí Bueno, yo pienso Que este es el siglo De la mujer Entonces Ahora mismo yo Yo nunca he tenido Un rechazo Por ser mujer De algún hombre O algo ¿Sabes? Un gesto machista Ni muchísimo menos Todo lo contrario Admiración por parte De hombres De aficionados Que han venido a mí Llegando a lo mejor A un festival Que estaba llegando En el coche Y me he bajado Del coche Y han venido a saludarme Con mucho respeto Con mucho cariño Entonces Yo nunca he sentido eso Pero es verdad Que aquella época En la que le tocó Vivir a Fernanda Bernarda A la niña Los Peines Eran una minoría Incluso alguna Como Tianica La Piriñaca Que se dio a conocer Ya con setenta y tantos años Porque su marido falleció Y si su marido No hubiera fallecido No hubiese fallecido Ella no hubiera salido A la luz Efectivamente Hubiéramos perdido Muchas cantadoras Que de hecho No hemos perdido A muchos artistas Pero era la época Y era lo que había Así es No teníamos ni voz Ni voto Ni nada A la hora de Argentina A la hora de ejecutar un cante ¿Dónde buscan la inspiración? Bueno A mí me inspiran mucho Es verdad Los cantadores Los cantadores antiguos Muchísimos Y es verdad Que también depende del día De cómo me encuentre A lo mejor Por citar alguno Un fandango de caracol Un día Me dice mucho Y me pongo de lleno Y todos los días Lo escucho Y lo machaco Y otro día Me puede pasar desapercibido Porque no tenga yo ganas De escuchar fandango No me apetezca En ese momento Pero lo dejo ahí grabado En mi mente Y lo cojo más tarde Al igual que hice Con Un viaje por el cante Que es el tercer disco Cuando estuve estudiando En la Fundación Cristina Jeren Tocó el momento De aprender La caña y el polo Y a mí se me cruzó Y no me salía Y le eché la cruz Y digo yo Esto no lo canto en mi vida Sin embargo Pasaron los años Y lo grabé en este disco Y yo creo que es cuestión Del momento De cómo te encuentres O sea Lo que hablamos El duende Exactamente Bueno ahora Háblanos Obviamente Un poquito de idilio Que quiero confesar O Camí Particularmente Desde que lo oí La primera vez Primero te vi el vídeo Cuando estuviste en La Habana Y ya después Obviamente lo he oído ¿No? Y yo me enamoré Directamente Así te lo digo Es de esas canciones Es de esos temas Que te traspasan Que te atraviesan el alma Y aparte Lo has hecho Tan tuyo Que no deja de ser Un son cubano Yo que adoro La cultura de Cuba Y tengo mucha Tengo familia allí Y tengo gente No deja de ser Un son cubano Pero le has dado Una frescura Que has hecho Que el tema Vuelva a nacer de nuevo O sea No es aquel tema Que se compuso En el año de la Huácara Como se dice allí Lo has hecho tuyo Háblanos un poquito Cómo surge todo eso Bueno es que Yo ya te digo Todavía me sorprende Y estoy abrumada De todos los mensajes Que sigo recibiendo De muchísimos países Latinoamericanos Entonces Bueno pues esto Nace del año pasado Viajamos en mayo A La Habana Dentro de un Bueno De un espectáculo Que hicimos Gente Artista de aquí De España Con artistas cubanos Una mezcla Una fusión Y bueno pues Teníamos que hacer Algún tema Pues de allí A mi me dieron a elegir Pero el primero Que me dieron Fue Idilio Y desde la primera Que lo escuché Dije Quiero este No 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 quiero Escuchar ninguno más No quiero que me aconseguen más Quiero este Porque además Lo vi muy flamenco Efectivamente Y dije Yo esto lo puedo hacer Está claro que muchas veces Las casualidades no existen Sino que las cosas están Porque tienen que pasar Y Idilio Estaba claro que Idilio Tenía que ser tuyo Después de haberse creado Hace tantísimos años Yo voy a dar paso ahora A mi compañera Verónica Carmona Que quiere hacerte Unas preguntitas Ella trae una sesión De preguntas simpáticas Algunas más comprometidas Que otras Tú estás en plena libertad De contestar Y no te cortes Ni un pelo con ella Porque a ella Hay que espabilarla Ella pregunta Pero está como en el limbo O sea Tú Contesta lo que tú quieras Que esta es tu casa Vale Y que esto es tuyo Vale Venga No os podéis hacer una idea De lo que yo admiro A esta mujer De verdad Os voy a contar una cosita Para que os deis cuenta Estoy nerviosita con ella Estoy nerviosita contigo Será posible He coincidido varias veces con ella Y tengo que deciros que Si como artista No se le puede definir Nada más que como grande Porque es grande Pero más grande es como persona Buenas noches Yo que sé que tú eres muy Tienes mucha fuerza Si tú te pudieses reencarnar En un animal ¿Qué animal serías tú? Se tengo clarísimo En un león ¿En un león? En una leona Sí, sí ¿Cómo sabía yo que ibas a decir eso? ¿Qué sabía yo? ¿Sabes qué pasa? Que me gustan mucho los felinos He tenido gatos De pequeñita Entonces yo me Sí Me veo reflejada en ellos Sí, sí Yo creo que más de uno Yo creo que más de uno también ¿Tú sabes imitar algún artista O algún famoso? ¿Tienes esa habilidad Para imitar? Uy Pues a lo mejor Pero ahora mismo Estoy en blanco totalmente ¿Sí? Sí, estoy en shock De verdad Te he pillado así Sí Es que Me he quedado en blanco Bueno, no pasa nada Seguimos Estuve pensando Luego cuando te acuerdes Pues dices ¡Ah! A mí me sale muy bien esto ¡Ay! Una cosita Que a mí me gusta preguntarla ¿Tú tienes un amor platónico? Pues... No ¿No tienes un amor platónico? La verdad que ya me he centrado ya En mi vida profesional Mi niño ya no Claro Que no me pongo ya a pensar En esas cosas Cuando era más joven, sí Sí, hombre, claro Cuando hablamos de cosas así A mí era Luis Miguel Cuando yo tenía 15 años Bueno Era Luis Miguel Yo decía Que me gusta a mí como cantas, tío Que me gusta Y tú, Argentina ¿Tú eres una persona ahorrativa? ¿O eres una persona De las que dice No, el dinero está para gastarlo Hay que guardar un poquito Pero hay que disfrutarlo? Pues 50 y 50 Sí, ¿verdad? Hay que disfrutarlo también Pero claro Tampoco es pan de derrochar Gastarlo todo y... Todo no Pero yo lo gasto casi todo Yo lo gasto casi todo Yo digo Más de que mañana Hasta no se me da A mí un jamacú Coquita Yo disfrutando Ay, qué arte ¿Qué es lo que no contarías nunca? De alguien Bueno, a ver Algún secreto íntimo De alguien De familiar De amigo De mí O cosas Esas cosas no lo contarías Nada, nada Cosas íntimas Cosas de pareja Y esos líos De esos no No, no, no Tú no te metes Tú no te metas en frega No, porque ya me metí Que tampoco era gran cosa Y salí Salí tú mal Entonces yo no me meto Aprendí la lección Bueno, te iba a hacer una pregunta Cuando te he dicho antes Lo de si eres muy ahorrativa Y no, digo A lo mejor A ver si tienes mucho dinero en el banco Porque si hubiese dicho Yo soy muy ahorrativa Digo, pues ya tienes Yo no tengo mucho Bueno, la verdad Que con el confinamiento No se ha gastado mucho Nada más que en comida Pues la verdad es que sí La verdad es que sí Entonces Tampoco Entonces tengo Tengo Imagínate Que hay una película Tú qué protagonista serías O qué Qué serías tú En una película Ay Oh A mí me encantaría Hacer una película Sí Protagonista ¿En qué papel? ¿Uno secundario? ¿En el gracioso? ¿En el principal? ¿En la romántica? Bueno, yo siempre he pensado En ser la banda sonora ¿No? De cualquier película Es verdad Pero si me dices Venga Pues sería Haría un cameo Poquito Poquito Ya te digo eso De leer el cue Esas cosas Yo no me he dicho con eso Y bueno En una película No puedes leer el cue Ni nada de eso ¿Cómo se dice? Telepron Telepron Es telepron El telepron No No valgo para eso Entonces En las películas Te lo tendrías que aprender Porque ahí no hay nada para leer Sería complicado Pero que vamos Que no lo descarto Que me encantaría Hombre, claro Sería una experiencia Lo repetiría 20.000 veces Pero bueno No importa Y para terminar ¿Has mentido alguna vez por amor? Sí Pero una vez nada más Una vez nada más Que soy Yo soy muy respetuosa Muy fiel No me gusta El tema de engaño Eso no Pero no me refiero tampoco A un engaño grande Esas mentiras Esas mentiras piadosas Pues yo no le quiero hacer daño Por una tontería Sí, sí, sí Pero una vez nada más No No va, no va Pues bueno No tengo más que deciros a todos Que es que Aquí la tenéis Si es que más noble Si es que más noble Y más buena Y más sencilla No puede ser ella Muchísimas gracias De verdad Ha sido un placer Sé que hoy Te ha costado un poquito Estar aquí con nosotros Y te lo agradezco inmensamente Gracias Eres un sol Un ángel Eres una artistaza Como la copa de un pino Gracias Y espero verte Muchísimas veces más Claro que sí Coincidiremos seguro Bueno amigos Me encantaría poder estar Compartiendo con ella No esta breve entrevista Y estas preguntas de guasa Que tiene mi compi Pero no te ha dado mucha caña ¿Verdad? No, no, no Ha sido fácil Pero Esto llega al final Pero antes de finalizar Quiero deciros una cosa Esta artistaza Al principio he dicho Una gran madre Y os voy a decir por qué Creo que tiene nueve meses Nueve meses Nueve meses Y durante este confinamiento Como hemos tenido todos Nos han pasado Veinte mil historias a cada uno ¿No? Ella hoy ha venido A nuestro programa Con una ¿Cómo se dice esto aquí? Contractura Pues con eso Con una contractura La más grande del mundo Del mundo De tener a su niño cargado Más de lo normal Durante el confinamiento Y eso es lo que os decía Que ahí se demuestra Que aparte de ser una gran artista Es una gran profesional Y que tiene una calidad tremenda Porque ha querido Pese a venir de un médico Estar con nosotros Así que no me queda más Que darte las gracias A vosotros Un placer Enhorabuena por ese idilio Gracias Y quiero hacerte entrega Del logo de nuestro programa Para que lo pongas Mira que mono Por favor Me encanta No se si va por la decoración De tu casa o no Pero en la cocina Queda ideal Porque es un color Que en todas las cocinas pega Mira Te digo una cosa Lleva los colores de Huelva Efectivamente Blanco y azul Entonces mejor regalo Y con mi nombre Y el nombre del programa Yo más feliz Muchísimas gracias Me encanta Gracias a ti Por haber accedido Y por haber querido Estar hoy con nosotros Y ahora si os despedimos Con ese pedazo de tema En la voz De una artista única Argentina Y Lidio Solo me alienta El deseo divino De hacerte mío No me destruye La incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel De los años Mi cuerpo enfría Y se me agota Ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota Ya la paciencia Por ti esperando Que a veces Yo te levante A rayar el día Y que Lidio Perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora Llena de goce Se fundan En una sola Tu alma Y la mía Y que a veces Yo te levanto Al rayar el día Y que Lidio Perdure siempre Al llegar la noche Y que sea tan solo Y cuando venga la aurora Llena de goce Tú y yo Se fundan En una sola Tu alma Y la mía Díselo 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 Y cuando venga la aurora Y yo te llama Y yo te llamo Y yo te llamo a mi corazón Y yo te llamo a mi corazón Y yo te llamo a mi corazón Y así muy juntos Volver a sentir que se funda en tu alma Y la mía En un abrazo Un idilio de amor Soñando contigo Queriendo que se cumpla No es muy idilio Soñando siempre contigo Y verás Y verás Soñando siempre contigo Lo lindo que es el amor Soñando siempre contigo No existe duda No existe rector Soñando siempre contigo Cuando se quiera la verdad Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Ven y calma mi pasión Nunca, ¿qué haces? ¿Qué pasa, Verón? Mira, yo te tengo que pedir un favor Vamos a ver ¿Tú le puedes poner al falete El micro Que cuando ella diga Buenas noches Le doy un calambrazo O que le cambie la voz O algo Que diga Bueno, no sé Algo de eso Pero eso como lo voy a hacer Que está en juego mi trabajo Pero sí que yo Que si uno pasa nada Pues le decimos Que ha sido un fallo De sonido Bueno, pues algo Algo haremos ¿Vale? Ay, que me gusta eso Algo, algo Vamos a hacer Vamos a liar Y ahora Llega el momento De recibir a una mujer Que pese a que ya era conocida En el mundo de la canción Para mí Es una artista llena de fuerza Llena de poderío Que tiene muchas cosas Que contarnos Y vamos a charlar Un ratito con ella Para disfrutarla Y conocerla Un poco más Joana Jiménez Y vuelve a sonreír Como antes lo hacía Y vuelve libre a pasear Por la calle de la alegría Buenas noches Buenas noches, Joana Buenas noches ¿Qué tal te encuentras? Pues muy bien Dentro de esta locura Que estamos viviendo Todo el mundo Gracias a Dios Bueno, con mucha positividad Mucha fuerza Y con salud Con lo más importante De eso vamos a hablar Un poquito más adelante Pero yo quiero comenzar No esta entrevista Porque entre nosotros No cabe entrevistarnos Sino charlar un poquito Para que la gente De nuestro programa Te conozcan un poquito más Y si es posible Que tus seguidores Que son muchos Pues sepan un poquitín más de ti Yo quiero que tú Nos cuentes un poquito ¿Qué recuerdos tienes De aquella niña Que era muy chiquitita De cuatro añitos, cinco Cuando comenzó En la mítica Academia de Baile De José Galván Que desde aquí Le mandamos un saludo Y como no A toda la familia Por supuesto Pues tengo muchísimos recuerdos Falete Fíjate que yo empecé bailando Yo no empecé cantando Ni me lo planteaba En ese momento Ni mucho menos De hecho Si hoy estoy cantando Mucha, mucha culpa La tiene José Por eso yo te he preguntado La tiene José Porque Como bien has dicho Empecé con él Con cinco añitos Bailando Y él hacía Llevaba su Presentaba a sus niñas Ya más grandes En gente joven Por aquí va a salir La edad que tenemos En gente joven Nada, hicimos la comunidad El año pasado Que no sepáis Sí Y en uno de esos viajes Que presentaba A las más mayorcitas Nos llevaba a las chiquininas Haciéndolo un Que no concursábamos Sino dentro De la coreografía Pues hacíamos un corrillo Como de gitanilla Con unas canastas Y unas cosas Imagínate Sevilla-Madrid Hace Muchos años En autobús Pues claro Ya el aburrimiento Me dio por cantar Un día A la vuelta Con ocho añillos Y claro José Se quedó Y le dije a mi madre Pero Isabel La niña canta Dice mi madre Si hagas tu rea De vez en cuando Porque mi madre Sí que es verdad Que ha cantado Desde niña Y yo siempre he tenido La copla Y el cante En mi casa Y me dijo Pues la vas a ir a una academia Porque el próximo fin de curso Que hagamos Que lo hacía O en el López de Vega O en el Álvarez Quintero Tristemente desaparecido ya Pues aparte de bailar La canta Pues nada Así que me llevé a mi madre Con el maestro Illesca Que también le mando Un beso enorme Que fue mi primer maestro En cuanto al cante Y nada Canté por primera vez Aquella Carmen Que luego la aborrecí Muchísimo Y ya está Desde entonces Pues fue una cosa Que sin querer Sin querer Sin querer Fue cantando Bailando Cantando Bailando Lo bailé Poquito a poco Poquito a poco Fue desapareciendo De mi vida Tomando un segundo plano Cosa que tampoco Me hubiese gustado Porque me encanta el baile Yo veo a una persona bailar Y a mí se me calababa Y aparte eso se nota O sea Pero bueno Quizás me Es la forma de ser tuya De moverte en el escenario Se nota que donde hay Una base Obviamente Se ve que verdaderamente Es algo que te conmueve Mira has dicho antes algo Y a mí me ha surgido Esta pregunta Has dicho Ahí fue Donde yo empecé Con la copla Y con el cante Es cierto Que la tonadilla Es tonadilla La canción española Es canción española Y muchas veces Encasillamos siempre A distintos géneros En la misma cosa O sea Forclórica No Tu folclor Efectivamente El cante flamenco Es cante flamenco Totalmente La copla es copla Totalmente Y cuando a ti Te han encasillado Como folclórica Yo sé Que tú eres muy clara Y que si algo tienes Es que Todo lo que dice Lo dice Con el corazón Y por lo tanto No debe de ser Nada feo Ni que suene feo Eso siempre Cuando se te ha encasillado Así como folclórica Yo quiero que tú me contestes Si yo te dijese ahora ¿Qué folclórica eres? ¿Tú cómo me responderías? Yo no Evidentemente Sin tono despectivo Ni muchísimo menos Porque para mí Tienen todo el respeto del mundo Yo es que no me considero folclórica Es que Yo ya te digo Yo fui bailadora Empecé bailando Y yo me considero cantadora Lo que pasa Bueno Empecé cantando copla Pero luego he estado Muchos años cantando flamenco Flamenco para atrás Flamenco para baile Y es como yo me considero Con lo que yo me siento Identificada Y la copla Realmente la copla Que hago Que suelo hacer Una copla Pues más flamenca Más a mi estilo No tan folclórica Tú sabes Lo que yo te considero Artista Olé Muchas gracias Porque un artista Cuando es capaz De hacer una copla Como una copla se hace De hacer un palo Del flamenco Como hay que hacerlo De cantar una balada Como se canta Y un bolero Como hay que cantarlo Eso no es encasillarse Eso es ser artista Y afortunadamente Esta mujer tiene Unas cualidades Vocales Y unas cualidades Artísticas Que no se le puede Encasillar En únicamente Un género Yo creo que Con el paso del tiempo Lo ha demostrado Pero lo más importante De esto Y es que muchos De ustedes No sabéis Que ella también Estuvo en las tierras Niponas Y precisamente ahí La bata de cola La tenía aparcada Porque ahí era Más flamenca Que todos los flamencos Que se subían En aquel tablao Que ella inauguró Cuéntanos un poquito Yo me fui cantando Copla A Osaka En Japón Era el flamenco Había uno en Tokio El mítico tablao El flamenco Que han pasado Todos los artistas Por allí Pues abrieron uno En Osaka Entonces nosotros Fuimos con la compañía De Adrián Galia A inaugurar Este tablao Seis meses Y yo me fui cantando Copla Tú iré cantando Copla Por eso has dicho Que la bata de cola No marcaste Me vine cantando Ahí fue cuando Empecé a cantar Para atrás Flamenco Y lo primero Que canté Por cierto Fueron por seguir Y ya sea Que también Muastimum Pesamos suadita Muy livianita Y yo me acuerdo Que cuando me tocó Cantar mi letra Metí la cabeza Así como un pollo Entre las alas Porque yo decía Dios mío De mi arma ¿Dónde me estoy metiendo? Porque para mí Flamenco Me causa muchísimo respeto Y hay que tener Mucho cuidado Lo que se hace Claro que sí Está claro Ya lo hemos dicho antes Que el flamenco Es flamenco Y que cada género Es como ir para hacerlo O se hace O no se hace Ya lo dije el otro día No se puede poner A un potaje De avichuela y calabaza No se le puede poner brócoli Qué bueno No, el brócoli para otras cosas Entonces las mezclan Las ajustan Las necesarias Y que hagan buena digestión Total Óyeme Ahora sí Vamos a hablar un poquito De cómo has vivido Como madre Como pareja Como profesional Cómo has vivido toda la movida Esta que desgraciadamente Nos ha tocado vivir A todo el mundo De la pandemia Pues imagino que Como prácticamente Como todo el mundo Con mucha preocupación Con A mí lo que más me ha Me ha trastocado Es el no saber qué O sea El no saber cuándo El no saber por qué Eran todos Yo me he hecho muchas preguntas ¿No? El miedo a El El desconocimiento En general El desconocimiento Porque no se veía Yo no veía aclarar Muchas cosas De las que estaban Pasando Lo mismo se decía una cosa Que se decía otra Preocupada por supuesto Viendo Viendo Tanta Tanta gente Que ha fallecido En el país Que es que Yo me veo Recuerdo esas imágenes Del Palacio de Hielo Y estas cosas Y los hospitales Y los ATS hablando Y los médicos Y se me ponen los pelos de punta Pero bueno Por otro lado He tenido la gran suerte De por lo menos Estar dos meses Cantando Efectivamente Que te hemos podido ver Cantando en Canal Sur En el programa de la tarde Y bueno A mí me ha servido de mucho Porque He estado cantando Que esa es mi Mi terapia Totalmente Saliendo de casa Con todas las precauciones Del mundo Con mucho miedo Porque el primer día Que yo salí Dios mío Iba en el coche Parecía Se veía una Yuda fantasma Era una sensación Tan rara Tan mala Y nada La mayoría de todos Yo sé que has tenido Que posponer Tu boda También Me casaba El 12 de junio Estuvimos hace unos Mesecitos En el cumpleaños De Alejandro De nuestro pianista Juntos Y estuvimos charlando De eso Y sé que tenías Una ilusión enorme Bueno pues Como cualquier persona Que afortunadamente El amor El amor Le sonríe Y que quiere compartir Totalmente Y claro Eres la primera persona Que tengo delante Y como tengo confianza Te lo quiero preguntar Que ha tenido que Aplazar Una cosa Tan Un día tan Señalado Que se iba a convertir En tan señalado Y en un día tan importante ¿Cómo tomasteis La decisión De Pues la tomamos Rápidamente Porque En el momento Que declararon El estado De alerta En España El 15 de marzo Pues Ya sabíamos Los dos Que esto iba a ir para largo Y que aunque En junio Estuviera todo bien La gente Tampoco es que tenga Muchas ganas Todavía de La gente Que está involucrada Con el problema Realmente Y mira Ya que nos vamos a casar Nos vamos a casar En condiciones Y que nos podamos Achuchar Y abrazar Y desupear Y que quien espera uno Puede esperar dos Y que Que sea en otro momento No era el momento Y ya está El año que viene Ya tenemos la fecha Cogida De nuevo Y en junio del año que viene Si Dios quiere Claro que sí Claro que sí Si Dios quiere Pues Nos casaremos Cuéntanos de tus proyectos Más Más próximos Pues Ahora mismo Aunque todo A día de hoy Todo está muy Muy relativo Pero bueno Si tienes algo Ahora mismo Retomar Empezar con los conciertos Que si Dios quiere Ya vuelvo en agosto A los escenarios Estaré El 15 de agosto Haciendo una cosa muy bonita En Cantillana A Puerta Serrada A la Iglesia de la Asunción Una cosa que van a hacer Una Un poema sinfónico Ajá Muy bonito Una cosa Con una letra Y Unas bandas sinfónicas Y unos coros Y luego estar yo por ahí Dando por sacos Que va a ser una cosa muy bonita Y muy diferente Luego estar en Bormujos También el día 27 de agosto Pueblo En el que vivió 7 años Y al que le tengo un cariño Inmenso Y bueno En octubre estoy en el Festival Flamencos y Mestizos De Úbeda Que hace Paco Ortega Bueno Tengo ya muchas cositas por ahí Y En noviembre se estrenaba también Que tampoco va a poder ser Se estrenaba una obra Una ópera Flamenca Que se llama La Giraldilla Que ya teníamos la foto Y bueno En fin Pero bueno Las cosas Se harán Se harán Efectivamente Y ahora mismo Bueno las prioridades Son las que son Y si Dios quiere Para el año que viene Pues Lo importante de todo Es que podemos estar Podemos estar Por lo menos Para eso Para contar Los proyectos Y para contar Que seguimos aquí Y que Algún día volveremos a estar Donde nos pertenece Que es en el escenario Y estando con toda la gente Que verdaderamente queremos Y que nos quieren Y nos siguen Bueno mira Yo ahora Nosotros tenemos una sección De preguntas Comprometidas Graciosas Picantonas Llámala Que cada uno La llame como quiera Yo no te las voy a hacer ¿Ah no? Porque no Porque quien la hace Es una compañera tuya Amiga tuya Y compañera mía Y amiga mía Aquí todo queda en casa Y como todo queda en casa Nos podemos permitir Tener mucha guasa Así que adelante Verónica Carmona Con tus preguntas Picantonas Antes de nada Quiero darle las buenas noches Y agradecerle muchísimo A Joana Que esté con nosotros Esta noche Y Joana Es alguien a quien Admiro mucho Por primera vez Te voy a decir Una cosita Que no te la he dicho nunca Cuando Estuviste en el programa De Se llama Copla Entraste en un reto Y yo estaba recién operadita Y si ustedes hubiesen visto Cómo me hizo esta mujer llorar Ahí Te lo juro Te lo juro Me hiciste sentir Una cantidad de sensaciones Así que no me extraña Que tenga el éxito que tiene Porque es una artista Como la Copa de un Pino Adiós Preciosa Siempre se harta un cojo Muchas gracias Vero cariño Y nada Si que es tan bella como siempre Mirad Espérate ¿Qué pasa? Hija que a mí no se me sube ni igual Es que tú la tienes más grande Y mi alma Espérate Subiros hija A ver si tú la vas Hija fijaros Para arriba nada Bueno yo no me puedo Estás preciosísima Muy flamenca Yo no me puedo cruzar como tú Porque yo soy de muslos gordos Y entonces no me puedo cruzar Míralo Entonces me quedo así Y ya está Joana cariño mío Si tú fueses una influencer Oh ¿No? ¿Cómo se llamaría tu canal? ¿O de qué sería tu canal? Uy yo es que no me veo para nada influencer Para nada Para nada Vamos No creo yo que tenga mucha influencia En cuanto a No sé si a lo mejor en moda En cocina En deportes No sé Quizás en cocina ¿Sí? Me gusta mucho ¿Te gusta la cocina? Sí Me gusta muchísimo A mí también Mentira Me gusta Me gusta mucho Haría yo un vídeo muy gracioso Cocinando Mira yo te miraría porque A mí la cocina no me gusta mucho Pero yo te vería Si tú pudieses viajar en el tiempo ¿Qué lo harías? ¿Al futuro o al pasado? Al pasado ¿Sí? Sin duda Porque no me gustaría saber Lo que nos va a pasar Porque yo creo que nos va a venir algo muy chungo Al ser humano Sí Pero bueno no pensemos así Sí yo creo que Tenemos que extinguirnos Porque es que de verdad Ay no aprendemos No aprendemos Yo al pasado sin duda ¿Sí no? Sí 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 ¿Pero por mirar Por cotillear O por cambiar algo? Por Por Bueno no creo que pudiera cambiar nada Pero por Por vivir en determinadas épocas Me encantaría Me encantaría ¿Tú tienes alguna manía así Antes de subirte al escenario? Pues Me santiguo tres veces Seguía Ya está Y ya está ¿no? Y ya está Y con tu arte Es que te basta Así que Me tiemblan hasta las pestañas Vamos Cada vez voy pateo Cada vez peo Yo creo que eso es una cosa Que la tendremos siempre Siempre Y que no se nos quite Es el respeto Y al público Y a que todo te salga como tú Quieres que sea Y a no defraudar En fin La responsabilidad Joana Yo sé que tú eres una persona Que te cuidas muchísimo Hacer deporte Mira cómo estás Edivina de la muerte De vez en cuando De vez en cuando ¿Qué es? Tú te tienes que mojar ¿Qué es lo que no te gusta De tu cuerpo? Que tú dirías Pues yo Si pudiera cambiarme esto Me lo cambiaba ¿Qué es lo que no me gusta De mi cuerpo? Ahora va a decir La chiquilla Que nada Los pies Más finitos Que tengo los pies Así anchotes Como mi madre Mira la mucha Se ha empezado A mirar 12 por aquí Ha dicho No, esto no lo cambio Esto no lo cambio Esto no lo cambio Y ha dicho los pies Porque ya los Pero si es mío Me lo he criado Y yo ¿Por qué me lo voy a cambiar? Y tú como Como No sé si Te gusta seducir O que te seduzcan Pero si tú Tuvieses que seducir ¿Cómo lo harías? Porque yo soy muy bruta Yo diría Yo no sé seducir Uy Nada, cero No Uy, que va A mí me da mucha vergüenza Pero si tuvieses que seducir A alguien Yo que soy más bruta Y yo diría Niño, hijo Ay, yo no Yo Sí, entonces Eres de las que Te tienen que seducir Totalmente Sí, sí, sí Totalmente ¿Alguna vez Te has puesto Ropa interior De tu pareja? No No me gustan Los calzoncillos Para mí digo Vérmelo yo en mí No me No estoy yo mona No, no No estoy yo mona Es verdad Pierde un poquito De encanto Sí, no Si, no Si, si era suya Yo la mía Claro No hay necesidad No hay necesidad Tú sí, ¿verdad? Yo, ¿qué dices? Yo con una Me extrañaba ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Eso no está bonito? ¿A qué no? ¿Qué va? ¿Qué va? Mira, aquí tenemos un dilema Porque siempre estamos Con las cosas de la cocina De no sé qué ¿Quién cocina más? ¿Falete que cocina mucho? Pero tú ¿Cómo alineas la ensalada? Porque parece una cosa muy tonta Pero hay que saber Sí, es verdad Que cada uno tiene su punto Con la ensalada ¿Tú cómo alineas? Yo con mucho vinagre A mí me encanta el vinagre Sí, ¿no? Yo le he hecho mucho de todo En verdad A mí me gusta la ensalada Potentona Copiosa Potentona Claro La sal Ya me voy cortando un poquito Con la sal Porque antes era de la que Vámonos que nos vamos Aceite de oliva Virgen extra Ole Y vinagrito Que me gusta De esto que te mete El CN2 afín Y hasta Quitárselo Ay, pa, ay, pa Esa Qué buena Yo es que me lo bebo el vinagre O sea, es que me encanta ¿Sí? De toda la vida A mí también me gusta Está muy fuerte Pero no me lo bebió No me lo bebió Agua Cuando tu pareja Y tú estéis en la casa ¿Quién es el que coge el mando Y no lo suelta nunca? No somos muy de la tele Ninguno de los dos ¿No? No Pero ahora como tenemos Lo de los canales Un mando muy raro Que tenemos unos canales Que tenemos Dos mil canales Y yo no lo entiendo Pues directamente yo lo dejo Que lo coja él Es decir, por lo que tú quieras Por lo que tú quieras No somos muy de la tele La verdad ¿Y hay alguna anécdota O algo que te haya pasado Así muy simpático En alguno de tus conciertos O de algún fan O algo que te haya pasado A ti que sea Que digas tú Ay, qué madre mía Lo que me pasó Que estuvo sembrado Me han pasado A lo largo de tantos años Te pasan muchas cosas ¿No? Pero la primera La primera Que es la que yo más recuerdo Así que la he contado Ya en varias ocasiones La primera Que fue la que más me impactó Además Fue cantando Nutrera En la feria Nutrera En la caseta de los Quinteros Hace un montón de años Tendría yo 16, 17 años Y eso En la feria en septiembre Y yo estaba cantando Y yo vi que se metieron Un negro Por aquí Por el escote Por la canada Y yo tengo fobia Yo les llamo insectos formidables Porque no las puedo ni nombrar No las puedo ni nombrar Y yo hace así Y me veo Ay, yo me veo una cosa negra Pero que yo termine de cantar Tom y pase Como una campeona Y cuando termine de cantar Suelto el micro Mamá Te voy corriendo Un grillo Se me había metido Un grillo en el escote Y ahora el pobre No sabía salir Estaba ahí aprisionado Ya no sabía Y lo pasé mal Lo pasé muy mal Ahora me río Pero lo pasé muy mal Sí, sí, sí Nada El grillo Madre mía Bueno, pues estas son Las cosas de mi Joana Ya no les voy a decir Más cosas así Más picantonas Porque ya como Habéis podido ver Ya una mujer más prudente Más No, no ¿Tú te has puesto alguna vez Algún disfrazo Para tu marido? ¿Qué va? Ni una peluca No me gusta No Para eso no Yo me he disfrazado Para otras cosas La más payasa del mundo Pero para eso no Me siento ¿Cómo le llaman ahora? Escorts No me gusta No No vayas a que se acostumbre O te pongas una peluca rubia Y le guste más Ay, no No, ni mitad No Pues nos vamos con ¿Cómo os has dicho Que se llama esto? Que yo no sé Escorts El escort El escort Es que está sembradísima Pues muchísimas gracias Joana Adiós, bonita mía Que te lo vuelva a repetir Que es un placer Y que es una admiración enorme Igualmente La que te tengo Muchísimas gracias, preciosa A ti, guapa Bueno, termina Yo me hubiese quedado aquí Porque nos han quedado muchas cosas Muchas, muchas cosas Sobre todo muchas cosas Que yo tenía mucho interés Que la gente supiese de ti Pero ¿Continuaremos? Claro que sí Continuaremos Oye, ¿quién dice que un día Cuando llegue más el fresquito Nos hacemos una mesita, camilla Y nos sentamos Unas cuantas Y charlamos Un ratito de nuestras cosas Más particulares Cuando quieras No personas, particulares Cuando quieras Millones de gracias Gracias por estar con nosotros A vosotros Gracias por ser así Y sobre todo por esa humildad Que te caracteriza A la hora de exponer Tus cosas A la forma Y en tu modo De hablar Con el cariño Que nos has hablado De tus maestros Con el cariño Que has nombrado A tu madre A tu público Y a toda la gente Que tú quieres de corazón Por supuesto Yo te hago Entrega Del logo de nuestro programa Muchas gracias Para que lo pongas En un ladito Donde tú tengas tus cositas Bueno, para que hagas Lo que tú quieras Qué bonito Yo a todo el mundo Le digo lo mismo En la cocina Queda ideal Porque es un color Que va De escándalo Que era muy bueno Tú de qué color Tiene la cocina Yo la tengo Los azules O blanco y negro Y es que le he hecho Una reforma Porque era Cocina era muy fea Mira De blanco y negro viene Póntela en el pecho Y verá Como te queda divina El suelo era Antes de yo cambiarla El suelo era de este color De cuadro Este azul y este blanco Te lo juro Por Dios Mira, pues ya está Con memoria del suelo antiguo Ahí tienes el logo De nuestro programa Gracias cariño mío A vosotros Basta de tanto llorar Y decir que no puedes Basta de tanto gritar Pero nunca te vas Basta Basta Ya no más Basta Basta de tanto aguantar Y que nunca lo dejes Basta de tanto soñar Con volver a empezar Basta 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 Ya no más Sin miedo Sin sangre Ni entre las cuerdas Hay de nadie Sin miedo Sin miedo Sin aire Abre las puertas Tienes la llave Y vuelve a sonreír Como antes lo hacía Y vuelve libre Y vuelve libre a pasear Por la calle de la alegría Recuerda a esa mujer que eres Y que él quiso anular Recuerda que naciste libre Bendita libertad Bendita libertad Y de ti Basta de tanto callar Y ocultar las verdades Basta de tanto dolor Humillación Y maldad Basta Basta Ya no más Basta de tanto querer A tu propio enemigo Basta de tanto ocultar Las heridas del mar Basta Ya basta Ya no más Yo quiero Cantarte Y quiero que sepas Que tú eres gigante Adelante Adelante Camino contigo Vendame la mano Yo quiero ayudarte Y vuelve a sonreír Como antes lo hacía Y vuelve libre a pasear Por la calle de la alegría Recuerda a esa mujer que eres Y que él quiso anular Recuerda que naciste libre Bendita libertad Y de ti Basta de tanto llorar Y decir que no puede N ihjor De nada Quintado Noimm C dream C dream C dream Gracias por ver el video.